Estamos acá en el Boulevard Fuerzas Armadas, hace unos minutos ocurrió un accidente de tránsito, esta pesada rastra, mire usted, pase para acá, como una flor, pues mire, esta pesada rastra venía sin frenos y sobrepasó la mediana y viene con placa nicaragüense, mire, M22995 y mire cómo quedó la llanta, acabe, está encendido este vehículo, mire papá, acabe, mire, mostremos cómo esta llanta, explotó esta llanta al subirse en la mediana del Boulevard Fuerzas Armadas, donde en este momento, mire usted, hay enorme tráfico vehicular de lo que ha ocurrido acá hace unos minutos en el Boulevard Fuerzas Armadas de Honduras, donde esta pesada rastra venía sin frenos, de acuerdo a personas que estaban cerca del lugar y para poder evitar un accidente más grave, lo que hizo esta persona es subirse la mediana, donde una llanta explotó y ya hay enorme congestionamiento vehicular a esta hora del mediodía, acá en el Boulevard Fuerzas Armadas, se siente el olor a frenos, quizás la pericia que hizo el conductor de este vehículo, de este pesado vehículo y mire usted lo que ha ocurrido acá en el Boulevard Fuerzas Armadas, también hay enorme, mire para allá, enorme tráfico vehicular, porque esta rastra está en un carril, en el carril izquierdo que viene de Vía del Sol y que va hacia la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y esto es lo que está ocurriendo, gracias a Dios que no hubo una tragedia, sin embargo, este pesado equipo, mire cómo quedó en la mediana del Boulevard Fuerzas Armadas, ha oído de las autoridades que están casi al frente de la Asociación Nacional de Vía y Transporte, que vengan acá con el objetivo de quizás dar el reporte, hacer el reporte y también agilizar el tránsito vehicular a esta hora del mediodía en este sector del Boulevard Fuerzas Armadas, específicamente casi al frente de la Dirección Nacional de Vía y Transporte. Es lo que puedo informar a esta hora del mediodía de lo que está ocurriendo acá en Boulevard Fuerzas Armadas, yo regreso con ustedes al estudio.